El comandante de la policía en Tuluá, Mayor Héctor Toro, entregó el balance de operatividad del fin de semana en el municipio. Bueno, un fin de semana con bastante activa operativa por parte de las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Tenemos ocho capturas, seis de ellas que se realizaron por el delito de tráfico local de superfacientes. Es un delito que permanentemente es recurrente, no solamente en Tuluá, sino a nivel nacional, pues enfrentar ese flagelo. Pero resaltar también una captura que se realizó en la Comuna 3, donde se logra la captura del señor Ezequiel Salazar Farfán, una persona de 22 años que, mediante la utilización de la fuerza y un arma blanca tipo cuchillo, había ocasionado el hurto, el atraco a un ciudadano despojándolo de un computador portátil, despojándolo de un bafle e igualmente de su equipo celular. Gracias a la llamada oportuna del Modelo Nacional de Vigilancia, se logra una reacción y se logra la captura de esa persona. Resaltar que, pues por los hechos, las circunstancias, que se utilizó arma blanca, que hubo intimidación y fuerza, el señor juez tomó la decisión de enviarlo con medida de aseguramiento a un centro carcelario. Y allí nos desplazamos con la Administración Municipal para escuchar de primera mano todas las sugerencias, inquietudes y también unas denuncias en el tema de algunas llamadas estorcidas que se han venido presentando en ese sector. Vamos a investigar puntualmente cada denuncia de ellas recibidas, pero dar un parte de tranquilidad a la comunidad de acuerdo a la modalidad y a la forma en que lo están haciendo, podemos inferir que se están realizando estas llamadas desde centros carcelarios. Sin embargo, nuestro GAO lo va a investigar puntualmente estos hechos y también se llevó todo un grupo interdisciplinario de policía ambiental, infancia, adolescencia, para adelantar diferentes campañas en pro del bienestar de esta comunidad. Nuestro grupo de carabineros en el tema de la implementación del sistema de seguridad integral rural, en ello estamos trabajando, pero decirle que de algunas cabezas de ganado que se habían hurtado, sobre todo en el sector de Barragán, se hizo una actividad muy importante, logrando la recuperación de esas cabezas de ganado en el departamento del Tolima. Aquí pues que ha demostrado el trabajo mancomunado entre la misma comunidad y la policía y que podemos articular y mejorar las condiciones de seguridad. Sin embargo, tenemos que trabajar para establecer si son casos aislados o si realmente estamos frente a unas personas dedicadas a comer. Están ellos vinculados a través de diferentes grupos de WhatsApp y también están vinculados en la red de participación cívica. Es allí y el éxito de este último caso donde se logra la recuperación de estos movientes y bueno, estamos trabajando articuladamente para mejorar permanentemente los canales de comunicación con todos los ganaderos del departamento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!